Aunque es un proyecto que nació hace 10 años, hasta ahora parece estar muy cerca de concretarse. Hablamos de nombrar al Palacio Municipal de Pérez Celedón con el nombre de Ramiro Barrantes Elizondo. Barrantes fue un destacado miembro de la comunidad generaleña, jefe político de Pérez Celedón desde 1952 hasta 1958 y también hizo el diseño del Parque de San Isidro del General. Fue regidor y presidente del Consejo Municipal y diputado entre el 66 y 70, siendo el primer legislador en representar a Pérez Celedón. La idea de colocar este nombre al Palacio Municipal está y fue tocado una vez más en la sesión municipal de esta semana por el regidor Antonio Mora. Ya el Consejo en ese momento había aprobado la moción y que estaba en proceso de hacer todo el trámite. Yo le dije al compañero en ese momento a don Marco que nos averiguara el trámite meramente ilegal como estaba y por aquí tenemos inclusive ya la nota que nos pasaron en, imagínense que en junio, en junio del 2009, donde la misma Comisión Nacional de Nomenclatura daba el aval para que se hiciera ese nombramiento. Entonces yo creo que eso era lo que estábamos esperando porque si ya está el aval de parte de la Comisión Nacional de Nomenclatura sería nada más que hagamos ejecutar el acuerdo en ese momento y nombrar este complejo cultural con el nombre de don Ramiro Barantes El Sonto. A esto que respondió el alcalde Jeffrey Montoya. Bueno, debiera ser un compromiso pues administración pues y consejo en verificar nada más el procedimiento de y yo creo que lo que restaría nada más es hacer el acto ahí de la colocación de la placa. Yo no veo mayor problema y que hayan pasado tantos años desde la administración tras anterior de ese acuerdo y que no se haya cumplido a la fecha. Al menos desde la administración no tenemos ninguna objeción porque se realice pues la denominación y pues el emplacado ahí que deba corresponder. Yo creo que aquí más bien los que estamos atrasando es ponernos de acuerdo en fecha. Al parecer solo faltaría la verificación de algunos detalles y el sueño de nombrar el Palacio Municipal con el nombre de Ramiro Barrantes se convertirá en toda una realidad. Obviamente verificar procedimientos de que todo esté bien a través de nomenclatura y todas esas cuestiones que hay de por medio que en su momento pues ya lo había conversado a nivel de presidencia y de la compañera secretaria anterior para que verificara lo que era el procedimiento de si todo estábamos en regla con lo que era el acuerdo para poder pues hacer la pues el acto propiamente el acto ahí de la mención tal como tenemos acá el Humberto Gamboa, tal como tenemos el Alfonso Quezada en cada uno de los dos edificios. Entonces yo creo que no vemos mayor problema. Ramiro Barrantes Elizondo falleció el 22 de abril de 2009. Ramiro Barrantes 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 Ramiro Barrantes